Dos ejercicios más sobre el tema de tanto por ciento Pero el día de hoy nuestros ejercicios que tenemos aquí Tienen que ver bastante con esto que está por acá Que si más no me equivoco lo vimos en el tercer video de teoría Que es la variación porcentual o la variación del tanto por ciento Ahora sí, mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro Dos ejercicios más de tanto por ciento nos esperan ¡Comenzamos! A ver, vamos a analizar uno por uno y a entender más o menos Cómo es que se van a resolver Dice el primero Normalmente el precio de un pasaje de Lima a Trujillo está a 20 soles Pero por Navidad están a 48 soles ¿Cuál es la variación porcentual de los pasajes? Ya está, ya está Más claro que el agua no puede estar ¿No? ¿Se acuerdan que yo les dije cuando hicimos este tema? Esta parte de acá ¿Cuál es la variación porcentual? ¿A qué se refiere a esta formulita que está acá? ¿No? Triangulito, porcentaje residual Variación de la cantidad entre cantidad inicial por 100% ¿Qué tenemos que hacer profesor? Primero entiende la situación ¿No? Te presenta, entiende el ejercicio Te presenta dos situaciones diferentes Una situación inicial Donde dice El pasaje de Lima a Trujillo es 20 soles Entonces vamos a ponerlo por acá A ver, ejercicio número 5 Vamos a ponerlo por acá El pasaje inicial Es de 20 soles ¿No? Pasaje inicial es de 20 soles Luego te dice que van a pasar la Navidad Y el pasaje va a estar 48 ¿No? Luego el pasaje final Yo le voy a poner Pasaje final va a estar 48 Y con eso te pide ¿Cuál es la variación del tanto por ciento? Ya mira Tienes pasaje inicial de 20 Tienes pasaje final de 48 Quiero que me digas ¿Cuánto es la variación de la cantidad? ¿Cuánto ha variado? Primero ¿Ha disminuido o ha aumentado? Muy bien Toma tu like Ha aumentado Y dime ¿En cuánto ha aumentado el pasaje por Navidad? No, para esas personas quieren irse de Lima a Trujillo ¿Cuánto ha aumentado? Ha aumentado en Muy bien En 28 soles ¿No? Ha aumentado en 28 soles ¿Ya está? Listo Ya tenemos lo que nos piden Ahora sí hay que operar y se acabó Dice por acá Variación del porcentaje Variación por ciento de Variación de la cantidad ¿Cuánto es la variación de la cantidad? 28 28 Cantidad inicial ¿Cuánto costaba el pasaje al inicio? 20 ¿Y esto por cuánto lo vas a multiplicar? Lo vas a multiplicar por 100 A ver Ahí operando ¿Cuánto sale la respuesta final? A ver A ver Correcto ¿No? Operando la respuesta final sale 140 Por ciento Y esa Chicos y chicas Damas y caballeros Es la respuesta de este ejercicio número 5 Que como te darás cuenta Es muy fácil Y muy sencillo Solo identificas nada más de qué se trata Planteas tu ecuación Y listo Se acabó Ya Ese es el ejercicio número 5 A ver Sácale pantallazo Tómale Tómale pantallazo Sácale pantallazo Muy bien Ahora sí Vamos a borrar Y el ejercicio número 6 Está más fácil todavía En serio El ejercicio número 6 Está mucho más fácil Más sencillo Mira de qué se trata Ejercicio número 6 A ver Vamos al ejercicio número 6 Mira por acá Dice ¿En qué tanto por ciento Disminuye el área De un círculo Esto es un círculo Es un círculo Si su radio Disminuye en 20% Ya está ¿En qué tanto por ciento? Eso nos indica Que vamos a aplicar Variación porcentual Ya esta fórmula De variación porcentual Disminuye el área De un círculo Si su radio Disminuye en 20% Van a haber dos situaciones Ya mira Vamos a poner por acá El círculo Inicial Círculo Inicial Y vamos a poner por acá Círculo Final Círculo final En el círculo final ¿Qué pasa? Su radio Disminuye en 20% ¿Cuál es el radio? El radio es esta cosita Que te acabo, ¿no? Su radio disminuye en 20% Es decir, se va a hacer Más pequeño No se va a hacer Más pequeño Ahora mira ¿Qué nos dicen? ¿En qué tanto por ciento Disminuye el área? Ah ya Vamos a trabajar Con el área ¿Te acuerdas Cómo se halla El área del círculo? Esto es geometría A ver Demuéstrame tu level En geometría Muy bien Toma tu like Se halla así No fácil Pi Por r Al cuadrado Esa es la fórmula Del área ¿No? Pi Por r Al cuadrado Ahora mira Nosotros Como vamos a trabajar Con porcentaje No le pongas r A tu variable Porque no te conviene Mucho Te vas a complicar Ponle otra variable ¿Cuánto profesor? Si has estado atento A los ejercicios Si has visto los videos Anteriores que hemos hecho Ya más o menos Tienes una idea ¿No? Mira Solo nos está hablando De un porcentaje Nada más Veinte por ciento Entonces nos conviene Al radio Ponerle diez r Ya te conviene Ponerle diez r ¿Por qué profesor? Porque va a ser Mucho más fácil Sacarle el veinte por ciento En cambio Si le pones r Se va a convertir En fracción Y va a ser muy complicado Ya mira Entonces círculo inicial ¿Cuál sería el área? Área inicial ¿Cuál sería el área? Pi por r al cuadrado ¿No? Pi por r al cuadrado Que sería Diez r Y vado al cuadrado Y esto me quedaría Área inicial Pi por cien r al cuadrado Ahora ¿Qué me dicen? Para el círculo final ¿No? ¿Qué le pasa? ¿En qué tanto por ciento Disminuye el área De un círculo? Si su radio Disminuye en veinte Es decir Para este círculo final Aquí el radio Ha disminuido En veinte por ciento Menos veinte por ciento Pero ¿Te acuerdas En los videos anteriores Cómo hacíamos nosotros? No le decimos Ha disminuido En veinte por ciento Si no Hay que sacarle El porcentaje ¿Cuánto es el veinte por ciento De diez r? Usando equivalencia ¿Cuánto es el veinte por ciento De diez r? Ajá Muy bien El veinte por ciento De diez r Es dos r ¿No? Dos r Entonces ¿Cuánto va a disminuir? No digamos No le digas que es veinte por ciento Dile que va a disminuir Dos r Diez r Menos dos r Ocho r Ocho r Ahí está Entonces por acá ponemos Área final Y el área final ¿Cuánto sería? Pi por r al cuadrado Pi por Ahora sería Ocho r al cuadrado Ocho r al cuadrado Y esto me sale Área final Es igual a Pi por Sesenta y cuatro R al cuadrado Ahí está Ahora De aquí es que yo voy a sacar La variación de la cantidad Mira De aquí Hasta aquí ¿Qué ha pasado con esta Con el área? Ha disminuido ¿No? Lógicamente ha disminuido ¿Y cuánto ha disminuido? A ver Tú que eres observador ¿Cuánto ha disminuido? Muy bien Ha disminuido en Treinta y seis R ¿No? Ha disminuido en Pi Por Treinta y seis R al cuadrado ¿No? Eso es lo que ha disminuido ¿Ya? Muy bien Entonces ya teniendo eso Ya está Ya lo podemos resolver Mira Planteamos entonces Variación Porcentual Es igual a Arriba ¿Qué ponemos arriba? Variación de la cantidad ¿Cuánto es la variación de la cantidad? Pi por Treinta y seis R al cuadrado Pi por Treinta y seis R al cuadrado Abajo Cantidad inicial ¿Cuál era el área inicial? Pi por Cien R al cuadrado Pi por Cien R al cuadrado Y esto multiplicado por Cien por Cien ¿No? ¿Y aquí qué va a pasar profesor? Aquí va a pasar la magia Porque aquí se cancela casi todo Mira Se cancela pi Se va pi Se cancela r al cuadrado Se va r al cuadrado Y ahí ya simplemente me queda Se cancelan dos cero por acá Se cancelan dos cero por acá ¿Y cuál es la respuesta final? La respuesta final es Treinta y seis Por ciento ¿Me das cuenta? De esa forma es que se resuelven los ejercicios Con Variación Por ciento Ya Y es necesario también conocer algunas cosas De geometría Y de otros temas ¿De acuerdo? A ver Sácale pantallazo Sácale pantallazo Listo De esta manera llegamos al final Y de esta manera también se termina este video Ahorita en pantalla les están apareciendo Las listas de reproducción De los cursos que hacemos video en este canal También los invito a que puedan ver todos los videos que tenemos Que estoy seguro que más de uno Les va a ser de mucha ayuda Mi nombre es el profesor Edinson Pazicuro Hablamos en el próximo video Muchas gracias